Celeste Muriega habló sobre el durísimo momento que le tocó atravesar cuando tuvo que ser operada de urgencia porque sus implantes mamarios se encapsularon. Según lo que contó en Flor de Tarde, el ciclo que conduce Florencia de la UBE por Ciudad Magazine, la intervención quirúrgica que tenía prevista a una duración de media hora terminó durando cuatro y todo el cuadro fue más complicado de lo que se esperaba. Fue jodido declaró Muriega, arranqué con una Lola encapsulada y después, se me encapsuló la otra, me dejé estar porque quería tratarlo con medicamentos u otras cosas. Imagen de archivo Celeste Muriega Foto, Fabián Gastiarena, puesta a explicar la demora en llegar al quirófano, la ex participante del, bailando, de, show, Smash el 13, señaló, tenía mucha exigencia física en las temporadas de teatro. Y a veces, estaba colgada por ahí, dicho eso, Celeste hizo un relato escalofriante, la prótesis se me pegó al pectoral y cada vez que me movía, me lo estaba rompiendo. Cuando me abrieron, se dieron cuenta que tenía el pectoral partido en tres. Gracias a Dios di con una doctora, experta en reconstrucción mamaria y deposité todo en ella siguió. En ese momento, ya no te importa la estética, la operación iba a durar media hora, y terminó durando casi cuatro horas, mi mamá estaba muy preocupada, ahora, está más tranquila y atravesando el período de recuperación después de ese gran susto.